Nueva polémica con las chivas rayadas del Guadalajara y un medio de comunicación, aunque ahora no va tanto por un veto ni mucho menos, al contrario por intereses de particulares, pero que tienen en común las críticas hacia el equipo, nuevamente la censura tiene que ver con el equipo rojiblanco, y en esta ocasión no se trata de Álvaro Morales o de ESPN en general, sino de Azteca Deportes y particularmente Luis García, luego de que en el último partido televisado ahí, el Mazatlán contra el Guadalajara, le llamaran la atención por las críticas que le estaba diciendo al equipo dirigido por Fernando Gago, ¿Pero por qué le llamaron la atención? ¿Por qué le aplicaron esta censura a Luis García y compañía? Pues te lo platicamos hoy aquí, en Capitanes del Valor. Queridos Capitanes, que gusto saludarlos en un video más, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir apoyando a esta comunidad todavía muy pequeña aquí en YouTube, pero que bueno, seguimos trabajando arduamente para seguir creciendo y llevarles contenido de calidad, gracias por su apoyo, pero le seguimos pidiendo a todos aquellos que todavía no formen parte de esta bonita comunidad, que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que estén enterados cada que subamos un nuevo video, y si les gusta nuestro contenido, lo compartan para llegar a nuevos Capitanes del Balón. Iniciemos de lleno con el tema, y es que bueno, en el último encuentro televisado por Azteca, el Mazatlán contra Chivas, del equipo rojiblanco por supuesto, sobre todo en el primer tiempo, Luis García se hizo tendencia por las constantes críticas que le estaba dejando al rebaño sagrado, al grado de que en Twitter muchos decían, ya no sé con quién ver la transmisión, si en Azteca, soportando las críticas de Luis García, o en Fox Sports, soportando las críticas de Gustavo Mendoza también, pues soy un tipo no muy grato entre la afición rojiblanca por las constantes críticas y ataques hacia el rebaño sagrado, pero Luis García en particular se hizo tendencia, lo cual le causó también insultos a él, le recordaron que por qué no tiró el penal de la final del 98 contra Necaxa, que estaba resentido con el equipo, que no entendían por qué, etc. Luis García los primeros 45 minutos en voz de aficionados rojilancos estuvo insoportable criticando todo, haciendo de menos todo, diciendo que el penal que le marcaron a Chivas no era, encontrándole todo lo negativo y todo lo que se pudiera al equipo de Fernando Gago, que bueno, sobre todo en el primer tiempo, pues iba ganando, que había comenzado con una buena cara, ya después sabemos que el resultado no fue muy benéfico, pero por qué hacemos tanto hincapié, tanto énfasis en que fue en el primer tiempo, porque bueno, ya para el complemento, Luis García obviamente se mantuvo la transmisión, pero ya no atacó tanto al equipo rojiblanco como estaba pasando en los primeros minutos, en el primer lapso del encuentro, ¿por qué? porque bueno, según información del entorno cercano a TV Azteca y del fútbol mexicano en general, pues no es que le hayan llamado la atención a Luis García los altos directivos de TV Azteca, no fue una llamada de atención, no lo quisieron censurar, no fue nada, nada de eso, sino que a Luis García le hicieron saber que estaba haciendo tendencia para mal entre la afición rojiblanca y con el contexto, con la situación reciente de que Chivas anda pues muy sensible con los medios de comunicación que ya le lanzaron una especie de veto a ESPN, pues le dijeron bájale porque no queremos que nos apliquen la misma, pero sobre todo, sobre todo porque TV Azteca hoy más que nunca está interesado en tener los derechos exclusivos de televisión del club deportivo Guadalajara, que como bien sabemos, ya no falta mucho para que el equipo rojiblanco renueve los derechos de transmisión, se habla de que Amazon quiere a Chivas, TV Azteca quiere a Chivas y quitarle a Televisa al equipo rojiblanco, que sin duda alguna es uno de los equipos más vistos a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos también, y ya no tener que compartir la transmisión con Televisa, porque como bien sabemos, actualmente TUDN es quien lleva la mano en los derechos de transmisión del rebaño y que en alguno que otro encuentro, pues le presta también la señal a los de la Jusco, a Martinole, a Luis García, a Campos, a Zague, a Medrano y compañía, pero ellos no son los principales responsables de la transmisión de los rojiblancos y por ende las ganancias no son las mismas, TUDN sin importar que el rating sea más alto en TV Azteca, se llevan las ganancias más importantes de los derechos televisivos del equipo tapatío. Hoy TV Azteca para este 2024, a inicios también del 2025, su plan es tener a equipos más protagonistas, se habla de que también irían por Tigres, se habla también de que ¿por qué no pensar en los rayados de Monterrey? Pero el sueño de la televisora de la Jusco es tener en exclusiva a las chivas rayadas del Guadalajara, porque así competirían muy bien con el monstruo que es Televisa, se haría también el morbo de que bueno, las chivas de Azteca, el América de Televisa, etc. Pero, pero bajo el contexto de que también no es nada más el billete lo que le importa a Mauri, sino también que se hable bien de su equipo, que lo cuiden, que no le tundan tanto, etc. Pues a Luis García, en esta temporada electoral, si le podemos decir, de aquellos que están levantando la mano y postulándose para tener los derechos de transmisión del Guadalajara, pues le dijeron, Luisito mejor bájale poquito, no es necesario, hay que calmar las cosas, hay que llevar tranquilo todo, y Luis García al parecer acató dicha indicación, porque en el segundo tiempo pues ya no atacó tanto al equipo rojiblanco, ya hubo más mesura de todas las partes, ni hablar de Cristian Martinoli, que bueno, no se mete en problemas, de un Omar Villarreal, que bueno, el famoso Villavilla, que está bien impregnado con la camiseta rojiblanca, etc., ya fue una transmisión más tranquila y es sin tantas críticas, etc., con un análisis un poco más serio, y ahí fue como sobrellevaron la transmisión en los últimos minutos de este Chivas contra Mazatlán. Evidentemente, pues bueno, Luis García aún así quedó con una imagen un poco manchada ante la afición rojiblanca, que seguramente con el paso de los días se va a eliminar, seguramente con el paso de las transmisiones a la afición rojiblanca se le olvidará, porque está bien dicho, está bien sabido que la afición rojiblanca en particular prefiere ver a su equipo en la televisión de TV Azteca que en Televisa, por supuesto, donde están impregnados con el color amarillo, que son americanistas, con un Andrés Baca, con varios narradores americanistas que solamente atacan al rebaño y que creen que en Azteca pues los cuidan un poco más y que por lo mismo sorprendió la postura de Luis García en este cotejo. Entonces, ahí está la información, capitanes, en los comentarios déjenme saber si esto fue bueno, fue malo, fue una buena estrategia, si a final de cuentas fue una censura mala también por parte de los directivos de Azteca y un poco, aunque de manera indirecta por parte de las chivas rayadas del Guadalajara, su opinión es la más importante para nosotros y que bueno, podamos debatir, podamos elevar la polémica aquí en Capitanes del Balón. Gracias por llegar hasta esta parte del video y si les gusta nuestro contenido, compártalo para que Capitanes del Balón siga creciendo, porque vaya que se viene mucha información, mucho debate y mucha polémica de calidad aquí en Capitanes del Balón.